Uno de los temas que había vendido yo en el cartel era la salida extraepitosa del gerente de la Autoridad Portuaria de Manda. ¿Qué pasa con este señor y quién es? A propósito de eso, según los datos recabados por este medio de comunicación, el gerente de la Autoridad Portuaria de Manda, Ronald Muñoz, ha dejado su cargo. Fue removido recientemente. Esta acción se lleva a cabo con la designación de un nuevo gerente por parte del presidente Daniel Novoa a través de un decreto ejecutivo. La Autoridad Portuaria de Manda ha explicado supuestas irregularidades en el contrato de delegación del puerto. Recuerdan que nosotros abordamos también un tema de eso. Era uno de los principales que ha puesto sobre la mesa el tema de que ese contrato le hacía daño a Ecuador. Nosotros presentamos la postura de la empresa que está a cargo y que sostiene totalmente lo contrario. Eran términos contractuales, asuntos que estaban sobre la mesa, polémicos, sí. Muchos grupos económicos giraban en torno y estaba en la mira aquello de la concesión de la administración de la terminal portuaria. Ronald Muñoz ha salido de ese cargo. Se menciona también que hay una delegación internacional del puerto de Manda que podría estar en riesgo. Lo que sugiere un contexto de cambios y posibles problemas en la gestión portuaria. Igual vamos a estar muy pendientes de lo que pase aquí. ¿Por qué es importante hacer seguimiento? Hemos pedido también a Ronald Muñoz que venga a la defensa a una entrevista y nos cuente un poco qué es lo que pasó con su salida o por qué cree que esto atañe directamente a las quejas que él tenía con la concesión del puerto en la que se decía, resumiéndoles, que básicamente el Estado pierde dinero porque no es retribuido en la manera más justa. Pero había letras pequeñas porque así son los asuntos de concesiones y contratos en donde la concesionaria decía, esto está firmado así, vamos a arreglar el asunto del ingreso-egreso, lo que te doy, lo que recibo. Parece que no llegaron a un acuerdo y cambian al gerente de la autoridad portuaria de Manda por este otro funcionario público. Vamos a esperar que nos conteste Ronald Muñoz, este profesional que estuvo al frente de la autoridad portuaria de Manda hasta el último fin de semana y ha recibido muy mal la noticia de su remoción. Pero bueno, vamos a estar atentos a aquello para que vean que hacemos seguimiento a todos nuestros temas. Importante también, amigos queridos,